Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Esta es la información de Tráfico al Momento Carga vehicular intensa en Periférico Sur con rumbo al Oriente desde López Mateos hasta Avenida 8 de Julio Mismas condiciones para carretera a Chapala desde Las Pintitas hasta Las Pintas de Arriba con rumbo al centro de la ciudad Avenida Aviación presenta tránsito lento desde el cruce de 5 de Mayo hasta Avenida Vallarta en sentido Norte-Sur al igual que Juan Pablo María Arias desde Eca Doqueiros hasta Plaza Galerías en ambos sentidos Lázaro Cárdenas con tráfico muy cargado desde el puente Matute Remus hacia el Álamo causado por un accidente en la zona Buen avance por periférico desde San Juan de Ocotán hasta carretera Atesistán en ambos sentidos La temperatura al momento es de 27 grados con cielo parcialmente nublado Utiliza siempre cinturón de seguridad, reportó José Pablo Quiñones Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial